¿Qué es el decálogo para mejorar tu vida? ¿Decálogo? Sí, decálogo. Sí, more, mira cómo te mira el amor. Una lista de 10 cosas, decálogo. Decalo. Creo que yo no entiendo lo de Jorge. No, porque hay que aportar a la audiencia. Pero es que me sale normal, dice. Tú puedes decir 10 cosas. Lógico. Ese es Obanti, que es 10 cosas. Por ejemplo, vamos a ver. A ver si te va a gustar. Es más, lo voy a leer todo. Uno a uno. Uno a uno. Dice este decálogo. Número uno. Hacer una hora de ejercicio. Sí, la tienen. Hay que hacerlo. Y de fuerza. Deberse dos, número dos. O sea que uno, tal cosa. Uno. Una hora de ejercicio al día. Aprobado. Dos. Dos litros de agua al día. Aprobado. Tres. Tres pequeñas comidas al día. Tres pequeñas comidas al día. Cuatro. Cuatro frutas al día. Cinco descansos mentales. Hay que hacer descanso de tal. Meditar, sí. Seis páginas de un libro. Sí, es válido. Pueden ser más, pero es válido. No, pero fíjate. Está bien. Es para que tú tenés un hábito de mejorar. Un periódico es válido. Entra un periódico. Puedo y obódico algo. Seis páginas. Échale. Dice siete minutos de risa. Sí, sí, sí. Es válido. Ocho horas de sueño. Está medio difícil, pero hay que hacerlo, ¿eh? Bueno, eso eres tú cuando duermes. Sí, sí, yo sé. Ocho horas de sueño. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Nueve minutos de reflexión. Es válido. Claro. Y diez veces sexo al mes. ¿Diez veces? Al mes, al mes, al mes. ¿Pero a quién está dedicado eso? ¿Hombre soltero o hombre casado? No, 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 pero está bien. Si eso equivale... Diez veces al mes. Diez veces al mes. Cada tres días. Cada tres días. Cada tres días. Cada tres días. O sea, serían dos por semana. Cada tres días. O sea, el lunes, jueves, domingo, cada tres días. Cada tres veces por semana. Por eso te digo que si es para un hombre casado o para un hombre soltero, ese decálogo. Alón está incluido. ¿Eh? Es lo del sexo. Alón está incluido. Alón, Alón. Alón. Y pechugón. Alón. Porque tú no te fijaste de una... Pero te gustó. Me gustó, pero no te diste cuenta de algo muy particular. ¿En qué? Oye, more. Está muy chulo el decálogo, pero quizás ustedes no notaron que el decálogo va en disminución con los números. Fíjate. Lógico. Va número a número. Lógico. Tú lo sabemos. Una hora de ejercicio. Dos litros de agua. Ay, pero tú estás tarde. Tres. Ay, yo no, pero también. Pues yo lo dije. No, pero también. Cuatro frutas. Cinco descansos mentales. Seis páginas de un libro. Yo sabía que algo que usted estaba leyendo. Siete minutos de risa. Sí. Ocho horas de sueño. Nueve. Ocho horas de sueño. Nueve de reflexión. Nueve minutos de reflexión. Y diez veces de sexo al mes. O sea, que los consejos van increyendo. Sí, increyendo. Y eso de diez veces al mes está bien. Hay que hacerlo. ¿El qué? Y no solamente por placer. Atención, audiencia. Pero había más cosas. Si no, y hasta el diez. Hasta el diez. No solamente por placer. Hay que tener sexo por la próstata también. Ah, también. Sí. Mientras más el hombre. Ahora es las ocho. Mientras más el hombre eyacula. Menos problemas tiene con la próstata. Sí, el doctor. Claro. El doctor. Eso está confirmado. Sí, señor. El doctor de aquí lo dijo. Sí, señor. El hombre dice que no. Pero hay teorías que encontrar. Hay teorías que dicen que sí. Oye, envíame eso, por fa. ¿Eh? Envíame eso para yo llevar. ¿Por la diez, maestro? No, no, para llevárselo a Dalgiza. Ah, está bien. Ajá. Maestro, picarón. Sí. Es que hay muchas cosas interesantes. Yo creo que las tres pequeñas. Sí, sí. El de las tres pequeñas. La diez, la diez, porque le gustó. ¿Qué fue lo que le gustó? La diez de qué. Die, diez de qué. No, no, no. Es que es tan interesante las diez. Sí, claro. Señores, porque es verdad. Es un mero. Además, es la última porque Dalgiza me va a cuidar. Claro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mendiéndose! Esto está claro. Está bueno eso, Ocho. Está muy bueno. Está bueno. Usted hace una hora de ejercicio. Está bueno. Usted se bebe dos litros de agua. Usted se come tres comidas pequeñas. Yo sabía que algo que te... Cuatro frutas. Cuatro frutas. Está bueno cuatro frutas. Pequeño, no. Muy bien. Siete minutos de risa, señores. Qué reírse. Pero eso podría llamarse los números de la vida. Bueno, te gustó, me gustó. ¡A lo buenas! Los números de la vida. Ese decálogo cabe en la pirámide de Maslow. ¿Cómo es? Ese decálogo cabe en la pirámide de necesidades de Maslow. Es una pirámide que fue creada en relación a las necesidades que tiene el hombre. Con comida, afecto. Ustedes están iguales, los dos. Ocho con una vaina y tú con la otra. Pero es para aportar a la audiencia, hermano. Ese no es que hace computadora y cosas. Ese no es un psicólogo. Mira, por ejemplo, eso de las ocho horas de sueño, señores. Eso es vital. Claro, hay que hacerlo. Yo me estoy empatillando, hay que hacerlo. Ah, pero ¿y qué hago, Mores? Me meto mi melatonina, Jochi. ¿Cuántas patinas me meto? Me metí cuatro gomitas, Jochi. No, no es bueno, no es bueno. No, porque la melatonina es una sustancia que tú produces. Pero cuatro gomitas. Lo que pasa es que el cortisol, que es lo que yo tengo ahora mismo elevado por el estrés, la ansiedad y demás, no me deja producirlo. Entonces me metí cuatro melatoninas. Y lo aceite que tú usabas, hermano. ¿Tú usabas un aceite de baile? Una de mano. Ah, ¿tú crees que es fácil? No es fácil. No, y acechándolo cada vez que hablen. ¿El qué? Muchacho, pero yo tengo un abogado ahí listo. Cuidado, ¿qué fue lo que tú dijiste? Yo sé le hecha, yo sé le hecha. Oye, mira. Lo he llevado dos meses, mira. Yo para tres voy ya. No es fuego. Con una funda. Yo porque soy un guerrero, Jochi. A mí no me queda de otra, pero no es fácil. Llegué un momento y le dije, papá Dios, tú has dicho que las grandes batallas, tú se las das a tu grande guerrero, pero rótame. Lásela a otro. Prueba otro, papá Dios. Rótame. No hay vacaciones, mi padre. No hay vacaciones. Rótame. Espérate, espérate. Buenas. Ay, Dios mío. ¿Qué tal? Dime, mi hermano. En el caso del sueño, puede ser 20 horas de sueño. ¿Cómo 20 horas? Este es mi caso. Sí, porque yo no duermo, sé, porque yo paso el día entero con sueño. No, no, pero espérate. No, porque no. No, tampoco así. Hace cuatro horas el día. Cuando se habla de sueño, usted ha acostado en la cama. Corrido. Corrido. Buenas. 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 Y bueno. Hermano. Está muy bueno el escálogo, Jorge. ¿Te gustó? ¿De dónde me hablas? De Santiago. ¿Cómo está Santiago? Santiago está caliente como el país entero. Está bueno, mi hermano. Está caliente. Yo tengo que decir la verdad. Yo tengo esa ventaja. Yo duermo ocho horas. Tú duermes bien, me han dicho. Y tú me dices también. Yo duermo hasta más de ocho horas, podría decir. Porque ahí es lo que pasa. Por ejemplo, yo me acuesto, qué sé yo, once de la noche. Y yo calculo once. Doce. Una. Dos. A las siete. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. A las siete días tú no ves que estoy levantado. Pero usted toma su siesta también. Y también duerme en la tarde. Y entonces toma una siesta en la tarde. Eso es bueno. Eso es bueno. Tú ves. Ay, con razón es que papá siempre está. Sí. Está como. Está nítido. Está nítido, Javi. Sí. Está nítido. Pero, Javi. Y en la juventud tú no duermías tanto. No. Porque había que buscar más peso. No, pero ven otras cosas. Y es fácil. No, ya veis. Y llevaba a muchachos de la escuela. No había swing, ¿no? No, no había swing. Acostaste a las dos de la mañana de un show. De un show y a llevar a Ricardo a las siete. A las siete. Ah. En la batalla. Por el respeto. Y en el show del mediodía. Salir del show del mediodía. Buscar a los muchachos de la escuela para volver para el show. Y los domingos. En medio del programa. Los que la gente no conoce. A lo buena. Sí, salí de un programa. Venga. Esto de las tres comidas, eso no va. Usted come cuando tiene hambre. No. ¿Y la categoría ahora que va a eso? Las cuatro frutas. Ajá. Las cuatro frutas. No, al día cuatro frutas. Pues un cargamento de azúcar que tú tienes para dentro. No, necesariamente. Porque depende de la hora. No, y también la cantidad y el tamaño de la fruta. Y dependiendo de la fruta. El tipo de fruta. Sí. Porque hay frutas que tienen azúcar. Pero hay otras frutas que no tienen azúcar. Claro, por ejemplo, el kiwi no tiene azúcar. Las frutas ácidas. Exacto. El kiwi, la piña. Bueno, la piña tiene. La naranja tiene. La mandarina. La naranja es la que más tiene. Y la gente no lo sabe. Sí. La naranja es la que más azúcar tiene. Pero por eso es que recomiendan comerse la fruta y no beberse el jugo. Porque tu cuerpo te dice, tú ya vas a naranja, no comas más. Ah. Pero en un jugo te cae vendía naranja y tú te lo bebes. Exactamente. Entonces tú estás consumiendo azúcar más que una gaseosa, por ejemplo. Muy bien. Pero en lo que hablamos del decálogo, More, hay que decirle algo al país. Sí, sí, sí. También hay que decirle algo al país. Y a la audiencia. Agárrense. Otros números. Si están parados, por favor, siéntense. Otros números. Si están sentados, por favor, agárrense. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, la gente sigue comentando de este decálogo. Me gusta. Me gusta. ¿Te gustó el decálogo? El decálogo me gusta. Siempre es bueno. Siempre es bueno. Además, es necesario que la gente descase. Pero, Pedro, tú tenías algo que tú me querías decir en relación cuando hablábamos de las frutas y de las frutas. Sí, sí. Lo que pasa es que hay ahora una tendencia médica que explica que las frutas, primero, no se deben beber en jugo porque el cuerpo no puede discernir, no puede detectar cuando tú estás consumiendo mucho más de lo que debes. Sin embargo, cuando tú te comes una fruta, cuando te comes una fruta, si el cuerpo te dice, mira, va a andar a naranja o mira, va a media piña, espérate, tú estás lleno, además. En el jugo tú pierdes las fibras. Y se dice que hay frutas como la naranja, que existe muchísimo en el desayuno americano, que por eso hay tanta obesidad, que es una carga de azúcar increíble, como si fuera una gaseosa. ¿El jugo de naranja en Estados Unidos esto es? Eso es fijo en el desayuno. Y fíjate cuánta obesidad hay en Estados Unidos. Y en países donde no se consume tanta fruta, que se consume más carne, la gente es más delgada. Yo encontré un documento, que nosotros lo sabemos, pero cuando te lo explican así detalladamente, que habla de lo que es el azúcar en diferentes órganos del cuerpo. Que sería bueno compartirlo con la gente, no se asusten, pero bueno. Vamos a compartirlo. Pero, por ejemplo, dice, el azúcar en el cerebro de un bebé se llama TDAH. El azúcar en el cerebro de un adulto se llama demencia. El azúcar en tus ojos se llama glaucoma. El azúcar en tus dientes se llama caries. El azúcar en tu piel se llama envejecimiento. El azúcar en tus sueños se llama insomnio. El azúcar en tu sangre es diabetes. Entonces, el exceso de azúcar en tu cuerpo es cáncer. ¿Cómo? Entonces, eliminamos los antojos de azúcar, eliminamos por completo las enfermedades. Fíjate que la gente dice, tengo ansiedad de algo dulce, no es ansiedad, es adicción. ¡Ah! Como dice yo, que a veces tú dices, yo quiero como un dulcito. Sí, que tú comas. Tú dices, Juan, púchale, pero como que más. Como un dulcito, dice, pero es verdad. Yo estaba comiendo con un maestro de la música en este día, hablando de un negocio, y él parece consciente de lo que está haciendo. Le dice a la camarera, a la que atiende la mesa, no a la mesera, después de haber comido, tráeme el veneno, tú sabes. Yo no sabía lo que era, porque él fue el que me invitó a comer a ese lugar, y ya parece que él es habitué ahí. Ajá. Entonces, él le llevó su postre, le llevó un browning a la moda. ¡Ay, mi madre! ¡Aló, buena! ¡Chocolate! ¡Profesor! ¡Dígame usted! ¡Wow! Llámate al Dr. Baiter ahí, para que te... ¡El Dr. Baiter! ¡El Dr. Baiter! ¡El Dr. Baiter! ¡Dale un minutico ahí! ¡El Dr. Baiter! Ojalá yo tener el teléfono al Dr. Baiter. Yo conmigo como el Dr. Baiter hoy. Un pedazo de chicharrón y cuatro huevos. ¿De desayuno? De desayuno. No, antes de venir para acá, tipo tres de la tarde. Un pedazo de chicharrón, pero chulo, mira. Y cuatro huevos. Faltan cosas. No, sin calvo. Es que chicharrón no me da como de comida al mediodía. Chicha al mediodía. Claro. No, no, pero este se desayuna con chicharrón. Yo me he comenzado a desayunar. El desayuno no me da chicharrón. El chicharrón es como antojo. Mira, allá se sustituyeron, por ejemplo, las salchichas. Señora, se ha descubierto el problema que hay con las salchichas. La gente no se imagina. ¿Tú sabes que la mitad de la salchicha es sal? ¿Y la otra? Chicha. Chicha. Guay, mi madre. Seguro como el perro, ¿verdad? Como el perro. La mitad es pe y la otra es ro. Ah, bueno, Dios mío. Bueno, miren, el decálogo. Repito el decálogo para el que no lo escuchó. Para mejorar tu vida. Por favor, hacer una hora de ejercicio. Dos litros de agua. Tres comidas pequeñas, amores. Pequeñas. Cuatro frutas. Descanso mental. ¿Cómo tú descansas mentalmente? Yo en mi habitación apago la luz y comienzo a meditar. Medito 15 minutos. Sí, medito. Y después oro si me da tiempo, pero medito. ¿Aquí o después de la película? No, muchacho, en la película. ¿Aquí o después? No, siempre ha sido, siempre. Lo único que ha cambiado es que... Oye, Roche, es una pregunta mía. Lo único que ha cambiado en la película es que medito más de la cuenta. Dios mío. Ay, Dios mío. Mira, las seis páginas de un libro. Hay que leer, sí. Hay que leer, leer. La página amarilla está incluido ahí. No, ¿qué pasa? Ya se lo quitaron, no lo quitaron. Eso no existe. Pero te sigo diciendo que no, que está ahí. ¿Y quién la usa, Yoba? Nadie, pero está ahí. Entonces, eso no lo... La que ando no va a buscar un libro, no tenía que ir a la página amarilla. Perdón, había... Pero físico, así el libro. No, eso no lo usa nadie. Te lo voy a traer. Ey, antes eran las páginas amarillas y las páginas blancas. No, porque las páginas blancas eran los números residenciales. Los teléfonos residenciales. Ahí estaba tu nombre, tú lo buscabas, el amor. Rancel y de Jesús. Sí, señor. Y si el teléfono estaba tu nombre, aparecía ahí. A menos que tú pagaras para ponerlo privado. Mira, salía tu teléfono. Digo, mira, ¿y de dónde está Rancel y de Jesús? ¿En la R, tu vocabla? No, no, en de Jesús. En de Jesús, por favor. Mira el teléfono ahí. Ay, no, pero eso no se puede. Y las páginas amarillas eran... Eran comerciales. Los teléfonos comerciales. Eso no lo usa nadie. Y también se le daba un uso personal y privado. Exactamente. Por aquello de un aseo, ¿no? A falta de pan. Ah, porque también... ¡Hola! Y eso es parte de la cultura. Ah, ¿no le gustó un canto? ¡Ah, bueno! Y es el lógico suyo, ¿eh? ¿Cómo es? Lógico. Esto ahí está bueno. Mira, eh... Señora, hay que descansar. Y entonces, 10 veces de sexo al mes. Al mes, sí. Cada 3 días. Según los cálculos del amor, son 2 veces a la semana. No, no, cada 3 días. Cada 3 días. Lunes, jueves y domingo. O sea, 3 veces a la semana. Sí, 3 veces a la semana. ¿Por qué tú lo pones el lunes, jueves y domingo? No, porque así, lunes, descansa, martes y miércoles. Hermano, 3 veces a la semana ya. Ah, pues corrida la vaina. No, porque todo depende. No, porque programarlo. Y si tú te sientes con tu vigor. Juan, di que es Juan el vigor. Eso depende. ¿Di que qué tenemos? Depende de la edad y depende de los años de casamiento. Dios mío, bueno. Ah, yo te voy a traer una. Eso no es City ya. Que la cogían para hacer fuerza. ¿Tú te recuerdas? Sí. El que era el que las rompía, era un superhombre. Ajá. Sí. Habían tigres que hacían videos, rompían. Sí, rompían. Los truqueaban así, pero así, así. La partían por el medio. Se usaban de calzo la página amarilla también en la puerta. ¿De qué? De calzo. La ponían en la puerta. Con una puerta se abría sola. Página amarilla, mi hermano. ¿Pero es que yo te hacía una cosa? Ahí era tú. Hacía yo un calzo. ¿Pero es? Porque se supone que eso era de una compañía telefónica. Era de la compañía de Conectel. Era de la compañía, pero llegó un momento que vendieron y lo compró, por lo menos aquí, lo compró una compañía y eso tenía un edificio aparte. Y déjame decirte algo. Estaba ahí en la Churchill. Ah, o sea que ya la página amarilla no pertenece. Detrás de Auro y Pedal. Era independiente, era página amarilla. Y déjame decirte, antes del boom de Google y Yahoo existían digital las páginas amarillas. Yo usaba digital. Si tú entrabas a digital, a página amarilla.com, que debe estar ahí, Yoba. Sí, tiene que estar ahí. Y tú entrabas y buscabas un teléfono digital y te lo dabas. En la computadora era. En la computadora. Tú sabes, dos chicas que se encontraron. Y había una que iba caminando con un chino. Ajá. Dice la otra. Ay, pero me amore ese chino y se lo conseguí en las páginas amarillas. Ajá, 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 ajá. No le van a llegar, ajá, 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 ajá. Ay. Seguro fue cerca de la piel de amarilla. Ay. Ay, lo bueno. A lo bueno. Buenas. Buenas. Y las páginas amarillas la utilizaban para hacer un adorno. Como que doblaban todas las hojas iguales. Ay, sí. Eso es correcto. Hacían como un pato de lo dejo por loja. Entonces tú la abrías. Las páginas amarillas las cogían para hacer adorno. Sí, adorno. Adorno, adorno. Sí, es verdad. No había nada que hacer more. y había una olla del día en este país. Y entonces la pegaban y podían poner florero en el centro. Había que hacer algo, more. Tú llegaste en un momento que hay cuarto que te apoyaste, no había ni un chel. Pero mucha creatividad. Hacía a dos luego la página. Claro, claro. Que el negocio era o aparece en media página o página entera. Un palo. Los grandes negocios aparecen. A lo buenas. El mismo golpe. Sí. Como las dos millas hoy. No me le metas a dos amigos. Yo quiero tocarte de manera particular la parte del descanso mental. Ahora mismo la neurociencia se le está llamando el maifune, que es conciencia plena. En la cultura budista le llaman vaciedad positiva. Esto trae múltiples beneficios precisamente al cerebro, a las conexiones neuronales. Y por ende también beneficia beneficia al sistema cardiovascular y así una múltiple de beneficios para toda la vida humana. Muy bien. ¿De dónde tú me hablas? De aquí de Santo Domingo. Santo Domingo. Mira una cosa, hermano. ¿Y cómo uno logra eso? Por ejemplo, esa vaciedad mental, como tú dices. Sí, mira, hay un estilo que es muy fácil, tú te sientas y tú te pones de una manera recta y como que tú te imaginas que los brazos que te pusieron un abrigo encima y dejas caer los hombros, hay gente que se concentra especialmente en la nariz para sentir la sensación de la nariz. Cuando te llega cualquier tipo de pensamiento, tú mismo bloquearlo. Dices, no, yo lo que quiero es paz. Entonces, deja de pensar. No deja que te entre ningún tipo de pensamiento que te saque del momento presente donde tú estás. Por si tú te das como esa autoterapia tú mismo de sentirte relajado y no dejar que te invada ningún tipo de pensamiento. Solamente concentrarte en la sensación de la respiración. Ah, mira qué bien, hermano. ¡A los buenos! ¡Buenas! No tienes que rifar un carnet. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, muero no respetará. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, porque en el resort se puede hacer ese decalo. ¡Ja, ja, 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 ja! Se puede cumplir el decalo. Como las dos amigas que están en un restaurante. ¿Cómo amigas? Dos amigas y la amiga le dice al al aterrar, ay, manita, mira, mis lentes nuevos, ¿te gustan? y dice, no, no, como que no me gusta y dice, pero son progresivos, ah, miran gustando poco a poco ah, bien bien aquí hay otro chiste bueno de estudiando los chistes, mira, está muy bien está muy bien poco a poco aló, buenas 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 noches buenas noches, ¿dónde me hablas? me hablo de aquí, de Jaina cuente, doña mire, yo tengo tres meses que quiero hablar contigo fuera del aire mi hijo, por favor ah, bueno, pues tú me vas a llamar al 809-537 eh 9337 me digame ahora 537 9337 93 no, no, no 809 5 537 espérate 809 ajá 537 5 3 wow 537 mamá 537 93 37 93 93 se fue mamá mamá ella te cerró mamá se fue se fue lamentablemente aló, buenas aló, buenas buenas aló, buenas aló, buenas aló, buenas como es la cosa ah, bueno esta se fue Dios mío eh bueno señores, ya mañana termina la política nadie puede hablar de política que no sea mañana el viernes no hay política ni romo ni nada no se puede beber tampoco no, no, romo sí romo sí el sábado el sábado el sábado el viernes le quedas un locotelito no, pero el viernes a las 12 de la noche cuidado, cuidado el viernes a las 12 yo te le hace un video de lo que sale Miguel caminando ¿tú lo viste? ¿qué Miguel? Miguel, eh Miguel no eh, Abinader ajá caminando ¿tú no lo has visto? en un fondo blanco en un fondo blanco con croma ajá en un fondo blanco en un fondo blanco porque sale caminando con todo el mundo ah, no, buenas me di cuenta que Guillermo era chiquito buena sí ahí fue que yo mi querido ocheta ocho ocheta pero al dominicano di que qué a partir del sábado yo bebo vino y ellos compren mis ocho botellas ¿cómo fue? que el Jacobo ya está ya está almado ya está preparado no, no, no oye que ya está almado que él bebe vino y ya compró sus ocho botellas sí claro y ahí ya el hombre ya hay que comprar temprano se entiende tempranito el merengón va el sábado claro ahí va, ahí va ahí va oh, pero claro que sí maestro ajá yo no tengo compromiso las elecciones son el domingo ok, y el domingo va el programa de cosas el domingo añoranza del domingo va más mejor que nunca ¿y por qué? él tiene los boletines no, porque espérate ¿verdad? el domingo no hay nada entonces si usted quiere oír música usted se va para el canal de ah, no pero que a todo esto él no tiene un programa local no, yo sé lo de él es gusto es cuando le escriben de afuera de donde él no él salude de aquí si tú le dices que está en Israel él no te saluda ahora, si tú le dices que está yo lo breché un ching el sábado wow pero yo procuraba con él no, el sábado entonces él hace una entonces él se para deja la cabina sola digo yo ¿qué es esto? se pone a hablar él se pone a hablar él es así orgánico bueno, tú tienes que entrar orgánico visualizar todo lo que yo hago en la cabina incluso los oyentes de Amaury se dan cuenta cuando él está en la lengua en la lengua porque él comienza Sandy Reyes y él sale con un chauchón moraí ¿y inglés? ¿tú lo escuchabas hablando inglés? él no, no puede ser no, inglés no atiende por ejemplo envían un saludo un saludo a mi amigo Roberto que se encuentra en la ciudad de Boston Massachusetts digo coño pero no no iba yo le mando un saludo y le digo a Amaury yo estoy en Buenos Aires de regla y me dijo un saludo a Yoba ay qué bueno señores ya lo saben bueno siempre pasándola bien en este programa el mismo golpe nos juntamos mañana mañana estaremos por aquí con la actuación especial de Ramseli de la Cruz de Jesús es lo mismo Cruz de Jesús alias la More despídense more despídense more despídense nos despedimos de verdad que muchas gracias por sintonizar siempre el mismo golpe mañana a la misma hora en el mismo canal y en la misma emisora te quise amor no quitamos un ten y hablamos ahora no quitamos un ten Gracias por ver el video.